Estoy con Roberto Cintrón, que preside la Asociación de Hoteleros. Roberto, bueno, pues aquí vemos lo que esto hace con la costa normalmente hermosísima de Quintana Roo y la llegada del sargazo ha tenido un impacto directo en el número de reservaciones. Correcto, nosotros hemos visto o hemos cuantificado que traemos alrededor de un 20% en retraso de las reservaciones para las próximas temporadas de verano. Cuando estamos 20 puntos por debajo del mismo día el año pasado, lo atribuimos a tres factores básicamente. Uno, por supuesto, es el tema del sargazo, que no se está entregando lo que se está vendiendo en los folletos. El otro es el tema de la inseguridad, que se vivió en Quintana Roo en algunos meses. Y el otro es la falta de promoción institucional de México. ¿Qué han venido haciendo los hoteleros para sumarse a la solución? ¿Cómo se han coordinado con las autoridades? Mira, desde el día primero, desde que llega el primer sargazo a las playas de nuestros hoteles, nosotros lo limpiamos, lo hemos estado limpiando, seguimos invirtiendo en limpiarlo. Y la coordinación que hemos tenido con las autoridades es de que se nos permita colocar de manera rápida los bollados que contengan el sargazo en las situaciones donde la playa o el mar lo permita, que podamos limpiarlo, porque como tú ves, cuando se recoge trae arena y está prohibido transportar arena y esto ocasiona erosión de la playa, pero no nos queda de otra más que levantarlo. Transportarlo también, llevarlo a los centros de acopio donde se está llevando el sargazo, porque a la hora de que se seca, se filtra los mantos friáticos y contamina los mantos friáticos. Entonces, ¿los hoteleros hacen todo el proceso? O sea, ¿lo recogen, lo trasladan, lo llevan a los depósitos? ¿Todo el proceso? Correcto. Es una inversión fuerte. Hay hoteles que tienen dos kilómetros o tres kilómetros de frente de playa y eso te da una idea del costo que está significando mensualmente hacer todo este trabajo. Hay quien lo hace con mano de obra, con personas, hay quien lo hace con maquinaria, pero la idea es tener nuestras playas limpias y que el turista vea por lo que compró o decidió venir a Quintana Roo, nuestras playas cristalinas. Pero es que es la verdad muy impactante porque justamente los tramos que se ven limpios o libres de sargazo son aquellos en los cuales los hoteles se están encargando de limpiar, pero cuando le toca a la autoridad, pues es importante el contraste. Claro, mira, en esta ocasión en playas públicas quizás hayamos hecho la gestión o se haya hecho la gestión un poco tardía. Roberto, muchísimas gracias. Regresamos a México, tienen más información. Voy a mostrarles más adelante un barco sargacero. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? En unos minutos. Por lo pronto, información allá con ustedes. Adelante.